¡Familia, saluden, Iván! ¡Dani! ¡Vamos a abrir! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Lo vamos a abrir? ¿Quién te lo trajo, Mimi? ¿Quién se lo trajo? ¿Quién se lo trajo? El tío Iván y la tía Dani. ¡Ya, un abrazo! ¡Un abrazo a los dos! ¡Gracia, dígale! ¡Ya, dile! ¡Quiero mi regalo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Rompe, rompe! ¡Un coche! ¡Bimmy, no tenía ahí! ¡Aaay! No, parece que es mejor, Pum, mira. ¡Más bacán! ¡Oh, mira que te lo trajo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¿Cuál? ¿De Iván la dan? ¡Anda a buscarte un regalo! ¡Anda, anda! ¡Mira cómo era! ¡Mimi! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es del tío Iván! ¡Es mío! ¡Entrégaselo tú, Pum, entrégaselo tú, para que te dé un abrazo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Abrá, lobo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira ahora! ¡Amí, Mati! ¡Amí, Mati! ¡Pintura, pintura! ¡No, por aquí! ¡Ahí, maté bien! ¡Y abre las piernas, abre las piernas! ¡Abrá, la está poniendo la rueda! ¡Ea! ¡Ee! ¡Uuu! ¡Ese sí! ¡Ah, no quiere! ¡Ah, no quiero dar un setón! ¡No, no quiero dar un setón! ¡No, no quiero dar un setón! ¡Qué linda se ve! ¡Ah, cuidado! ¡Una mamá con su hija! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un setón! ¡Un setón! ¡Ahí, no hay huevo! ¡Ay! ¡Porque los dos se han pasado fuera! ¡A la caer! ¡Todo los cinco queridos regalantes con los niños! ¡Acaí, nos vamos! ¡Vamos! ¡Aquien es el setón de Tata! ¡Ooo! ¡Ey! El Tata te lo regaló a ti ¡Guau! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Guau! ¡Para adelante, para adelante! ¡Vaya fricción! ¡Mira! ¡Mira, Tommy! ¡Ah! ¡Para Isaac! ¡Ve, familia, Isaac! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay! ¡Calceta de pizza! ¡Otra bolera! ¡Otra bolera! ¡Es su radiografía! ¡Es un huesito! ¡Que lo abra! ¡Ay! ¡Es un huesito! ¡Aaah! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Es de Emilia para el Tata Lucho, llévenselo al Tata. Es de Emilia para ti. Es de Emilia para ti. Es de Emilia para el Tata Lucho, llévenselo al Tata Lucho. ¡Gracias Tata! ¡Vaya a dar un beso al Tata! ¡Tommy! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Un Santa! ¡Un Santa! ¡Tommy! ¡Guau! ¡Bacán! ¡Croquera! ¡Y lápices! ¡Para Vicente! ¡Para Vicente! ¡Buena, dicho! ¡Ya, ya! ¡Domínala! ¡Domínala! ¡A ver! ¡Domínala! ¡A ver muestra para acá! ¡Guapa! ¡Hermoso! ¡Y un besito! ¡Y un besito a la Nina! ¿Le diste? ¡No! ¿Le diste? ¡Dígale gracias a la Nina! ¿Qué? ¡Monta! ¡Regalo, pasate los abuelos! ¡Carboncillo! ¡No! ¡La polera! ¡Bacán! ¡Qué linda! ¡La cosa! ¡Carbon! ¡Carbon! ¡Un otro carboncillo más! ¡Mira! ¡Rompiste la tablet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? ¡A todo pinta! ¡Oh! ¡Miricísimo! ¡Está un poco más de una plana! ¡Está un poco más de una plana! ¡Está un poco más de una plana! ¡Es plana! ¡Es plana! ¡Es plana! ¡Pero una tijera porque está el vacío! ¡Está confiado! ¡Oh! ¡A ver! ¡No se infló mucho! ¡Apláta la de arriba! ¡Así para abajo! ¡Así para abajo! ¡Guau! ¡Está bonito! ¡Un snowman! ¡Es un mono de nieve! ¡Si no hay ni nadie, ¿cómo lo llevo? ¡Ajá! ¡Costa rama! ¡Costa rama! ¡Costa rama! ¡Costa rama! ¡Ya ábrelo! ¡Costa rama! ¡Es un play 4! ¡Es un play 4! ¡Adelante! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¿De tata? ¡Una cocinera! ¡Guau! ¿Puedes cocinar? Páseselo a la damar hija ¡Mira! ¡Para Emilia de sus papás! ¡Guau! 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 ¡Mira! 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 ¿Quién es? ¿Quién es Tommy? ¡Hola! ¿Quién te regaló ese? La Nina ¡Emi! ¡Abralo! ¡Así! ¡Mira! ¡Para la Barbie! ¡Eh! 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 ¿Para quién? ¡Nosotros! ¡Yo! ¡Con el tío Fabián! ¡Mua! ¡Ah! ¡Papi! ¡Le mando un cartonazo! ¡Eh! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Búscalo! ¡Eh! 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 ¡Ese quiero grabar yo! ¡Mira! 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 Dice Corona de los ancianos Son los nietos Y la gloria de los hijos Son sus padres Sí, la Carrie ¿El tuyo? Igual Corona de los ancianos Son los nietos Y la gloria de los hijos Son sus padres Pero mira los nietos Sí, son las mismas fotos Pero como en distinta posición Estás en un parque Sí, tú me mandaste De los niños en el cerro Dije, ya voy a tener que ir A sacarle en el parque A los niños Para allá partir Proverbios 17.6 Mi mami y yo Para que vean A sus nietos Todos los días No se olviden A ver, da la vuelta ¿Cómo se ve el celular? ¡Guau! Que se ve lindo ¿Está bonita? Dile a Lola ¿Cómo hace la pistola? La pistola ¿Cómo hace la pistola? Vamos a hacer un vlog ¿Cómo hace la pistola? Epa, para el otro lado ¿Y esa dónde la vi? Como la Carrie está enferma De la guata Hasta ahí llegaron los regalos Está enferma de la guata La pobrecita Ya vamos a retomar Mejor los regalos Vamos a hacer este vlog así Porque yo voy a hacer ahora La Santa Cruz Es de mío Es de mío Yo se lo voy a dar Mi amigo secreto ¿Ya? ¿Cada uno Eso, po? Cada uno que le entregue Al que le tocó, po Tata, empieza Tata, empieza Está de la Lola Es para él De mí para el amigo secreto ¡Iba! El amigo secreto es La torre Leyendo a la mentira Leyendo a la mentira Está abierto ¿Tiene sacones? ¡Cólale! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Buenas tardes Noel, Noel Born is the King of Israel Noel, Noel Noel, Noel Born is the King of Israel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel Noel, Noel 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 Pueden sacar este guía y más espacios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!